Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Rojo Espectro, estamos aquí en Ciudad Fuxia Y diréis, ¿qué haces? ¿Aquí? Pues estoy aquí porque me he dado cuenta de que no tengo fuerza No sé, me he puesto a mirar las M.O.S. y he dicho, no tengo fuerza Y simplemente que venía aquí a darle los dientes al guarda, pues no sé, no había venido por aquí Así que ahora sí estoy aquí, voy a coger la fuerza porque me va a hacer falta la calle Victoria Así que bueno, pues cogemos la fuerza y todos contentos Simplemente vamos a enseñarle fuerza a algún Pokémon Bueno, fuerza es un buen ataque Fuerza es un buen ataque, puede aprenderlo William, puede aprenderlo Ausensio A ver, William, ¿qué te podemos quitar? ¿Qué te podemos quitar? Tiene el beso amoroso Tiene el beso amoroso para dormir Igual le quito la aerochorro, ¿no? Igual le quito la aerochorro, que lo tenemos ya con Crobat realmente Sí, le vamos a poner la fuerza, le vamos a poner la fuerza porque, mira, vamos a tener que tener un Pokémon con fuerza Fuerza no es mal ataque, para nada Y tenemos aquí mejora, bueno, pues mira, pues esto es para evolucionar a Poligón Aunque... es para evolucionar a Poligón con intercambios, aquí no hay intercambios En fin, chicos, vámonos a Ciudad Verde ¿Dónde? Vamos a continuar con la historia Eh... nos hemos saltado de momento el evento de las islas Eh... no nos lo vamos a saltar al completo porque quiero ir a Formal 3 Pero... eh... vamos a enfrentarnos a Giovanni Podemos enfrentarnos a Giovanni antes de hacer ese... ese evento de las islas Y es lo que vamos a hacer Giovanni tiene dos Pokémon... bueno, uno al 42, otro al 44, dos al 45 ¿No? ¿O algo así era? Lo acabo de mirar, vaya Eh... uno al 42, otro al 44, dos al 45 Y... eh... el que más tiene está al 50 Más o menos, creo que vamos bien de nivel No tenemos ninguno al 50, evidentemente Porque sí tenemos un par de ellos al 45, 42, 42, 43 y 41 Sinceramente... creo que vamos bien Creo que vamos bien y por aquí, pues... Hay muchos combates que hacer antes de enfrentarnos a Giovanni Así que... es lo que vamos a empezar a hacer desde ya Con este Pidgeot También vamos a meter un puño en hielo y lo va a aguantar, eh Cuidado, nivel 38, eh Aquí van bien, eh Vale, vale, falla el aire afilado Hiperpoción ¿Cómo que hiperpoción? Vale, adiós 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 Dustox va a ser el siguiente Pokémon, chicos Vamos a empezar aquí a darle duro, eh A darle durísimo Eh... a Dustox Podría seguir con Rosero y meterle a un Psíquico Pero si no lo mato a un Psíquico, cuidado que es bicho Así que puño a fuego, vale, puño a fuego y fuera Butterfree Es volador, así que vamos a intentar aprovechar a William Y de un puño a otro no lo mata Perfecto Mainum Seguimos ahora con Cerviño Qué equipo, tío Qué equipo, eh Cada uno aquí, contra uno Y... todos contentos, eh Sanflora Vamos con José Ángel Que resiste planta, recuerdo Y que se va a comer un somnífero Vale, se despierta el siguiente turno Perfecto Vale, chicos Pues eso Pues hay un montón de entrenadores aquí Vamos a poder subir un poquito más de nivel Antes de enfrentarnos a Giovanni, ¿vale? Que es el objetivo Exegutor, nivel 40 Cuidado Vale, puño a fuego Vale, puño a fuego, cuidado Nivel 40, eh Cuidado, nivel 40 Más de la mitad Más de la mitad de la vida ¿Qué me hace? Paz mental Vale, no lo aguantas No lo aguantas por mucha paz mental que hagas Illumis Vale, Illumis Illumis es bicho Eh, es, es Bicho de seguro ¿Es volador? No sé si es volador O mejor José Ángel Que el puño a fuego Lo va a aguantar Pero no dos Vale Pues ahí está Este combate contra el karateka Y nos queda uno aquí Hola, buenas tardes Un domador con un breón Toma ya Tipo siniestro Eh... Cuidado al umbreón, eh Cerviño tiene el tiro vital Sí Vamos a cambiar a Cerviño Cuidado, 43, el umbreón, eh Cuidado al umbreón, terremoto Cuidado, vamos a ver lo que me quita, eh Vale, no me quito, no me voy a dar Vale Tiro vital Caramba Vale, no me hagas 5 No me hagas 5, eh No me toques los huevos, eh No vayas a hacer 5, eh No vayas a hacer 5, eh Vale Vale, vale Eh, vale Madre mía, chicos Madre mía, mátalo, eh Mátalo, mátalo ¿Cómo aguanta aquí mi amigo al umbreón, eh? ¿Cómo aguanta aquí mi amigo al umbreón? Eh, vale Espérate, eh Espérate Vamos a ir con Ausensio, creo yo ¿Me va a hacer Karaman otra vez? Ausensio tiene que... No, ha hecho el truco Pues mira, mejor para mí Tóxico Al umbreón tóxico, chicos Al umbreón tóxico Ya veis la defensa que tiene umbreón Mmm, bastante Potente Triturar ¿En serio tienes triturar? ¡Aguántalo, aguántalo! ¡En serio tiene triturar! Vale, a ver ¿Puedo hacer recuperación? Mejor que no Eh, si me va a hacer triturar Vamos a cambiar a Batman Eh, tiene Karaman, ¿eh? Sé que tiene Karaman, pero Vamos a cambiar a Batman Truco Vale, no me hace nada Y no sé que tengo ahora para hacerle Pero bueno, eh Vamos a ver Pues le voy a hacer residuos Le voy a hacer residuos Se quedan rojos Karamanos Vale, tengo que aguantarle los Karamanos Aguanto aunque me haga cinco Me ha hecho solo dos Perfecto Recuperamos un poco con los restos Y el veneno del tóxico Va a matar ese umbreón, chicos Madre mía, el umbreón, eh Cuidado, eh Cuidado el umbreón Vamos a ir a curar, eh Vamos a ir a curar Que se ha venido aquí arriba Mi amigo el umbreón, eh Al 43, cuidado Mucho cuidado A ver, por aquí Eh, para poner de primeras Quizá un poquito a William, ¿no? Para los combates que vengan ahora Eh, puede estar bien Vale, vamos a curar Rápidamente Y volvemos a ese gimnasio De Ciudad Verde Donde Donde hay que conseguir La medalla Y si puede ser Sin perder ninguna vida Mejor Mejor que mejor Vale, nos hemos enfrentado Estos tres de aquí Puedo conseguir por aquí arriba Y hay otro entrenador Guay Y dice que los más hábiles Ganan con estilo Cinco Pokémon Madre mía Van a tope aquí, eh Vamos con fuerza Joder, se quedan rojos, tío Falla el trueno Perfecto Hiperpoción Que pesado los entrenadores Guay con las hiperpociones, eh Otra fuerza Un PS Fuerza y fuera Vale, hasta luego Peliper Debil por cuatro El eléctrico Puño en trueno Vale, cae de una Exeutor Exeutor Podemos ir Cuidado que sí No sé con José Ángel Creo yo Y puño fuego Pero cuidado El exeutor Se queda un PS, tío ¿Qué les pasa? Porque se quedan todos A un PS, tío Danza pétalo A ver Madre mía La danza pétalo Lo que me ha quitado Nivel 46 José Ángel Está muy bien Pero madre mía La danza pétalo Por favor Madre mía Ledian Puño trueno Lo aguanta Tío Todos se quedan ahora En rojos, tío Todos se quedan en rojos, tío Dejad de tocarme los huevos Por favor Despierta, William Gracias Gracias, William Al 43 Gracias por despertarte Y viene Whiskars Whiskars Que tiene desquite Whiskars Que tiene desquite Vamos a ir con Batman Whiskars Que tiene desquite Desquite Vamos a hacerle un tóxico Al Whiskars Y lo falla Desquite Vale, desquite Lo resistimos por 4 Vale, me recupero con los restos Lo mismo que me quita el desquite Vale, tóxico Ahora sí cuela el tóxico Clavo cañón Golpe crítico 3 4 Y 5 5 con un crítico Joder, tío ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos? Eh, pues cuidado A ver, cuidado con el desquite Claro Cuidado con el desquite El clavo cañón me mata No, no me mata No, no me mata Otro clavo cañón A no ser que me haga 5 Y dos críticos No me mata otro clavo cañón Y el desquite Me va a quitar poco Así que le voy a meter Unos residuos Pero es poco eficaz Los residuos son poco eficaces, eh Manto espejo Si le llevo a hacer el psicoataque Y no lo mato Me habría devuelto el doble del daño El psicoataque Es decir, estaría muertísimo Estaría muertísimo Estaría muertísimo Voy a acelerar el chorro al whiskas este Y vamos a ver el whiskas, eh Vamos a ver el whiskas Vale, se quedan rojos Desquite No me va a quitar mucho No me va a quitar mucho El desquite Después de que me matase al climber Estuve mirando Y te duplica la potencia Si recibes un ataque Independientemente de que sea físico O especial Por eso Por eso me hizo Claro, me hizo 120 de potencia Y además era súper eficaz al climber Pues es normal que lo matase Pues es muy normal que lo matase Vale, derrotamos al entrenador guay Este... ¿Cómo se llame? Que cuidado, eh Cuidado Cuidado y mira cómo tengo el equipo, eh Pero yo creo que vamos a tirar igualmente, eh Yo creo que vamos a tirar igualmente Al menos un combate más, tío Antes de ir a curar otra vez Hola Karateka Soy el rey del Karate Te tengo y son mis manos Bueno Hay que verlo Tres Pokémon Tienen un suelo Surf Vamos rápidos Y ese suelo va a aguantar Pues seguramente Ah, pues no Pues no aguanta Pues mejor Loop Disk Es el siguiente William no está para combatir, eh No, no, no está para combatir Vamos con Roncero 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 psíquico Y ese loot Y ese alcarer Eh... Slug King Tranquilo, eh Slug King Slug King Slug King Sin ausente Voy a intoxicarlo Tomo más rápido Cuidado, eh No sé qué puede tener, eh No sé qué puede tener, eh Cuidado Slug King Cuidado Slug King, eh Danza lluvia Vale, de momento eso no me preocupa De hecho incluso diría que voy a seguir y voy a meter un surf Ahora que está la lanza lluvia Lo vamos a golpear bien, eh Se quedan rojos Vale, desarrollo Va a morir Ya está Vale, 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 vale El Slug King este es tontísimo, eh Pero si el Slug King hubiese tenido algo gordo para atacar Cuidado, eh Cuidado De hecho He sacado ausencia también Porque es tipo fantasma Y si tiene algo potente de tipo normal Algo en plan hiper rayo Giga impacto Fuerza Si tiene algún ataque potente de tipo normal No me iba a afectar Y es por eso que he sacado ausencia Y creo que ha sido una gran elección, eh Creo que ha sido una gran elección Y hemos reventado sin problemas ese Slug King, eh Pero... Era un bicho gordo, eh Muy gordo, eh Muy gordo, eh De hecho Slug King Lo firmo ahora mismo Firmo ahora mismo Atrapar un Slug King Y meter a Slug King en el equipo, eh Porque Slug King es un Pokémon que está rotísimo Aquí tiene una habilidad ausente Porque está rotísimo Pero claro Esto es un random Y aquí no la tiene Es decir Aquí estaría rotísimo Y además no tendría esa desventaja De su habilidad ausente Es decir Sería una locura Sería una maldita Barbaridad de Pokémon Vale, vamos a poner a... A Batman Y a ver por dónde vamos Pues por aquí vamos Hola, buenas tardes Dos Pokémon Tiene un Volbeat Eh, Aerochorro Somos más rápidos Vale, cae de una Captur Seguimos Aerochorro Y cae de una Batman sube el 43 Vale, ya está Pues combate muy sencillito Y por aquí tenemos Otro Karateka más Hola, buenas tardes Tienes un... Esto de los Slaking ¿Qué pasa? Relajo Joder, Slaking con Relajo Imaginaos Atrapar uno Imaginaos lo que sería Atrapar uno Vale, sabemos que tiene Relajo Que tiene Danza Lluvia ¿Y qué tenía el otro también? Tenía Desarrollo el otro también Nos quedó por ver un cuarto ataque No sé cuál puede ser ese cuarto ataque Eh, voy a hacer Surf Vamos a hacer Surf Tiene un 43 el Slaking, eh Cuidado, eh Le quitamos menos en la mitad de la vida Hace Desarrollo Seguimos sin saber cuál es ese cuarto ataque No sé si lo sabré en algún momento Pero yo creo que cae en este turno Si no me he matado un golpe Hemos acabado con Slaking De hecho me lo cargo Porque hacemos golpe crítico en el Surf Maravilloso, eh Maravilloso para evitar cualquier tontería Que pudiese tener Como cuarto ataque ese Slaking No sé si Slaking No sé qué Pokémon tendría este tío, eh Pero Igualarlo en fuerza a ese Slaking Hablamos de un Pokémon tocho, eh El que tenía el Karateka este No sé si sería un Machamp a lo mejor Viendo que es un Karateka, ¿no? Apostaría que era un Machamp Bueno, no sé si era un Machamp o no Lo que sé es que creo que este es el último El Genial Silverde estuvo cerrado mucho tiempo Pero nuestro líder ha vuelto Vuestro líder ha vuelto Y yo me voy a enfrentar a él Entrenador guay Diría que el último De este gimnasio de Ciudad Verde Kingler Ni el 37 Kingler Vale, vamos a tirar de Eh... Residuos Vamos a tirar de residuos Al Kingler Más a la mitad Golpe crítico Casi lo mata Bomba huevo A ver lo que me quita esa bomba huevo Quita Recuperamos un poquito con los restos Otros residuos Super poción Oye, ¿qué os pasa, tío, con las pociones? Vale, lo envenenamos Se quedan en rojos Y muere este turno Bueno, bueno, ya está ¡Anfaros! ¡Hostias! ¡Anfaros! ¡Of! ¡Anfaros, no, tío! ¡Anfaros, no! Mira, le tengo más miedo a Anfaros Que al Slaking, tío ¡Anfaros! ¡Que tiene Trueno! ¡Que tiene el rayo y hielo! ¡Que tiene beso dulce, creo que era! ¡Pfff! Eh... ¿Qué le hago yo a Anfaros? William, tú cómo... ¿Cómo vas? ¿Puedo sacar a William? Me parece que la mejor opción es William Porque Serviño Sabemos que tiene rayo y hielo El trueno O sea que lo dejó tocadísimo A Batman se lo carga A Usosio se lo carga A Usosio se lo carga porque no tiene buena defensa especial Y una es poco Roncero, Roncero seguramente aguante Roncero es probable que aguante un trueno Ahora bien, lo mato de un psíquico No lo sé Quiero ver la mejor opción es William Quiero ver la mejor opción es William e intentar dormirlo 75 de precisión el beso amoroso Yo creo que la mejor opción es esta Joder, un Anfaros, tío Un Anfaros, un Anfaros Un Anfaros Es un problema Beso amoroso, somos más rápidos Lo dormimos Vale, no te despiertes en turno 1 tampoco No vengas a tocarme los huevos Anfaros Bueno, Anfaros que tenía impulso también, de habilidad A ver, sí, sí, tiene impulso Fuerza, ahora es más rápido Vale, no se despierta Quítale más de la mitad de la vida Vale, crítico, maravilloso Joder, cómo estamos con los críticos Vale, incluso despertándose en este turno No me va a agotar Ahora de repente seamos más rápido de nosotros No es que seamos más rápido de nosotros, eh Ha hecho un ataque de prioridad negativa Ha hecho un ataque de prioridad negativa 100% No sé cuál Pero ha hecho un ataque de prioridad negativa Quizá un desquite Quizá un desquite que nos podría haber mandado A nuestra casa si hubiese sido con el golpe anterior Vale, pues Anfaros para su casa Vale, nos hemos quitado Anfaros en medio, tío William importante, eh, para quitar a Anfaros, eh Bastante importante Mr. Mime Mr. Mime Eh, ¿qué podemos sacar contra Mr. Mime? Eh Hombre, lo suyo sería ausensio ¿Lo voy a matar de un mordisco? No lo sé ¿Me mata de un ataque psíquico? Es probable Es probable No sé con Cerviño No sé con Cerviño Eh, Cerviño Cerviño es cavar Porque el Mr. Mime Tendrá más ofensa especial que física, le digo yo A ver, ¿qué me hace? Onda truena No afecta No afecta Y estoy excavando Así que tampoco me ibas a dar Vale, y el excavar se lo he agregado con golpe Maravilloso ¡Kindra! ¿Duelo de Kindras o qué? ¡Duelo de Kindras! ¡Duelo de Kindras! A ver, eh Kindras solo es débil al dragón Es que Kindras solo es débil al dragón Podría haber ido con Con Roncero Que tiene también la guerra de dragón Pero bueno Creo que ese Kindras no va a tener guerra de dragón Porque el mío lo ha prendido por el Mete Si no me equivoco Y porque ataco antes Es probable que me lo cargue con un golpe ¡Vamos! Ahí está Bien, 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 bien Bien, José Ángel Bien, joder Agro Eh, diría que es el último Es el último Surf Y agro no aguanta el surf Vale, chicos Vale, chicos Pues, eh Si no me equivoco Y creo que no lo hago Si no me equivoco Y creo que no lo hago Este era el último entrenador Lo siguiente es Giovanni A ver Giovanni está ya ahí arriba Joder, tío Madre mía Vale, quería venir a mirar Vale, no queda nadie más Vale, sí Era el último Chicos Vamos a curar Y nos vamos a enfrentar A Giovanni Vamos a intentar conseguir hoy La octava medalla de gimnasio Nos hemos saltado todas las islas Que la verdad Nos agradece Incluso haberme saltado Toda esa mierda Aunque por allí Hay bastantes rutas Podemos atrapar nuevos Pokémon Y lo vamos a acabar haciendo Porque Quiero ir a por el Moltres Que ya vemos lo que es Pero De momento Mira Si no lo podemos saltar Hacemos la octava medalla Tranquilamente Lo hacemos Y después Ya nos vamos a las islas Y empezamos a atrapar Bueno, incluso Después de esta medalla Lo que haremos será Ir a por Articuno primero Vale, por aquí no es Iremos a por Articuno primero Chicos Vale Todo listo Todo preparado Para enfrentarnos a Giovanni El líder del Team Rocket Pokémon para iniciar José Ángel Me parece el mejor Es un Pokémon completísimo Tiene que ser Tiene que ser él Para abrir el combate Y ya a partir de ahí Pues vamos viendo Qué es lo que podemos hacer Pero yo creo que podemos Hacer un buen combate Y que podemos ganar A Giovanni Y eliminar al Team Rocket De momento Sabéis que después De ser un Pokémon oro Vuelve Ejeje Esta es mi guarida Quería volver a formar Al Team Rocket desde aquí Pero has vuelto a encontrarme Estoy que me subo por las paredes Esta vez verás Volverás a enfrentarte Al gran Giovanni El mejor Al mejor de los entrenadores Chicos Vamos Contro Giovanni Octavo líder de Gimnasio De Pokémon rojo Espectro Están sonando los camiones Así que voy a hacer Arrestamentar Aunque me muere de calor Kabutops Vale Vale Kabutops Al 45 Surf Surf que es neutro Pero surf Vale a ver Kabutops ¿Aguantas? ¿No aguantas? Si aguanta En rojos Y me hace tumbar rocas Me va a bajar la velocidad Vamos a ver cuánto me quita Me quita Me baja la velocidad Pero sigo siendo más rápido ¿No? Vale Gasta ya una hiper poción Vale Bien Bien Vale Gasta dos hiper pociones Puede gastar dos curaciones En combate Ha gastado ya la primera Y este Kabutops Que se vuelve a quedar en rojo Sigo siendo más rápido Sigo siendo más rápido Cambio Cambia Quilfis Agua veneno Eh Va a aguantarlo bien ¿No? Bueno le quito más En la mitad de la vida Y la garra dragón Yo creo que acaba con él Garra dragón De Quilfis ¿Qué dices? Vale es un Quilfis de mierda Pero 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 ¿Qué hace con garra dragón? No lo sé Se va al carril Se va al carril Vale 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 Quilfis fuera Y el Kabutops Que está prácticamente muerto A ver Vamos a cambiar de Pokémon Porque me ha bajado la velocidad Y estoy a mitad de vida Y vamos a ir con Ausensio Que es rápido Que tiene Surf también Y con Ausensio Vamos El Kabutops este Se va por su casa Surf Vale Surf y fuera Vale Bandos fuera Bandos fuera Más peligroso el Kabutops Que el Quilfis Sube el Ausensio 44 Vale Bien ¿Y qué me tienes preparado? Grumpy Grumpy Tipo psíquico ¿Qué tenemos para el Grumpy? No tenemos nada Así en especial No tenemos nada Para el Grumpy Iba a sacar a Cerviño Pero no El Grumpy mío Tiene puño hielo Cuidado A ver si este va a tenerlo también Y el Grumpy mío Tiene psíquico Así que ni Ausensio Ni Batman José Ángel tampoco tiene Así nada para hacerle Podría sacar a Wille Y hacerle fuerza O podría sacar a Grumpy Contra el Grumpy Un Mirror Match Un Mirror Match Vamos a hacer un Mirror Match Grumpy contra Grumpy Vamos a hacer un Mirror aquí De Grumpy contra Grumpy El suyo a El suyo al 50 Vale El suyo es el Pokémon fuerte Y el Pokémon fuerte Es Grumpy Vale Vamos con Garra Dragón Que es más potente Que el Puño Hielo Puño Hielo puede congelar Pero vamos Voy a hacerle Puño Hielo A ver si Estamos más rápidos He sacado 8 niveles Pero es más rápido el mío Tiene Manto Espejo Y le he quitado Esa mierda Con Puño Hielo Hay que atacarle físico Hay que atacarle físico Hay que atacarle físico Con suerte me hacé Manto Espejo otra vez Vale Con suerte me hacé Manto Espejo otra vez ¿Te ves amoroso? Vamos Claro que sí William Claro que sí William Vale, vale, vale Perfecto Lo dormimos Vale, está dormido evidentemente Vamos Solo falta que se despertase El mismo turno Teniendo en cuenta Que tiene Manto Espejo Vamos a tirarle Fuerza Que además es físico Y le va a hacer más daño Tampoco muchísimo más Pero sí que le hace más daño Sigue dormido Fuerza otra vez Y creo que se va a quedar Un golpe Vale, sigue dormido Solo más rápido O más rápido Creo que cae Creo que cae No lo cura Lo matas Lo matas o se queda un PS Lo matas Claro que sí Vamos William Vamos William Tío Con ese desamoroso Qué clave es William Qué clave es William Pokémon que no sabemos William y que lo duerma William y que lo duerma Uff El Grumpy Gese Era un problema El Grumpy Gese Era un problema Otro Anfaros Chicos Vale, vale, vale Tranquilos 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 Porque para el Anfaros Tenemos la solución Y se llama William Anfaros al 44 Beso amoroso No falles No lo falla No lo falla No ha fallado ninguno Maravilloso Maravilloso William Maravilloso Maravilloso Está dormido Sí, está muy dormido Impulso Vale Muy bien el impulso Pero yo te meto una fuerza Cura total Ostias Ostias No he contado ya con eso Buah, que poco le quita la fuerza Hay que dormirlo Soy más rápido Soy más rápido O ha hecho un ataque de prioridad negativa Porque yo No entiendo No para de subirse a la velocidad Es más rápido Ha hecho un ataque de prioridad negativa otra vez No sé cuál Pero cuando me haga un desquite o algo así La tenemos La tenemos Vale Lo mato de otra fuerza Vale, no se despierta chicos Y lo vamos a matar de otra fuerza de Sanfaros Madre mía los Sanfaros Los Slaking Y el Grumpy Joder tío Está al nivel aquí eh Está al nivel aquí ahora mismo eh Blissey Oh chicos Blissey va a morir eh Blissey va a morir Pero vamos Blissey va a volar Blissey va a volar Blissey Defensa física Malísima Es el último, es el último Es el último chicos Es el último Le vamos a meter Un Excavar Y ese Blissey va a desaparecer eh Va a desaparecer de la faz de la tierra Y nos vamos a llevar la octava medalla Sin perder a nadie Con la férrea Nada, nada, nada Ni con la férrea ni mierdas Excavar Tiene mucho peso el Blissey Pero tiene una defensa física lamentable Blissey Te vas a ir Al suelo Vamos a conseguir la octava medalla chicos Ufff Que combate Que combate Que combate Combate perfecto eh Combate perfecto William Clave Absolutamente clave Y chicos Derrotamos al líder Giovanni Ha Ha sido un duro combate Y has ganado Como premio Toma esta medalla tierra Que suena, que suena a mi musiquita de medalla La última medalla chicos La medalla tierra de Giovanni Maravilloso Que la medalla tierra Todos los Pokémon te obedecerán Es una prueba de tu maestría Entrenando Pokémon Con ella podrás acceder a la Liga Pokémon Es mi regalo por desafiar a la Liga Pokémon Terremoto creo que es, ¿no? ¿Os imagináis que fuese terremoto de verdad? Madre mía Le quitamos el Excavar a A Cerviño de cabeza Hostia, sería maravilloso eh Que fuese terremoto ¿Será terremoto? Electrocañón Puede aprenderlo William Pero 50 de precisión No me No, no me gusta a mi eso de 50 de precisión Bueno Pues chicos 8 medallas Y Nos espera la Liga Pokémon Nos espera la Calle Victoria Nos espera la Liga Pokémon Estamos llegando a La recta Final De este Pokémon Rojo Espectro Y antes de la Calle Victoria Antes de la Liga Pokémon Iremos A por las aves legendarias Vamos a ir a por las aves legendarias Vamos a ir a por los tres Y vamos a empezar A ir ya Porque bueno Queda un poco para llegar a los 30 minutos del episodio Así que Vamos a ir ya A por el primero de ellos Que es Articuno Y en el siguiente episodio pues Y tenemos a atrapar a ese Articuno Articuno entre comillas Entre comillas Porque no sé Qué Pokémon va a ser Y de hecho No sé si hay que entrar a las Islas de Espuma Por aquí o por el otro lado Estoy viniendo por aquí Pero no sé si es por aquí o por el otro lado Hola Islas de Espuma Donde podemos atrapar a un Pokémon Aparte de Del legendario Creo que esto es la salida Esto es la salida Esto es la salida Vale pues me he equivocado No es esta entrada Es la otra Vámonos a la otra entrada Para ello tenemos que venir volando Aquí Y desde aquí hacer surf Y tirar por allá rápidamente Vale Vámonos a la otra entrada A las Islas de Espuma Chicos La entrada que Nos lleva Hasta Articuno Iremos primero a por Articuno Luego a por Zapdos Y luego tendremos que ir a las Islas Sete Y nada pues Tendremos que Hacer el evento este de Pedrita Por ahí va a haber muchas rutas Va a haber bastantes rutas Y por aquí bastantes objetos Vale Mira De hecho teníamos que usar fuerza Así que mira La fuerza que hemos ido a conseguir Al inicio del episodio Aquí la tenemos que utilizar ya Vale Realmente esto No es muy largo Cinturón negro Para potenciar a que ese tipo lucha Tenemos el tiro vital Pero sin más Vale Hay dos bajadas Hay dos bajadas ¿Cuál es la bajada real? Esta donde lleva Hay unas escaleras ahí Por aquí estoy viendo objetos Una escama corazón Vale Esto sirve para recuperar Para recordar movimientos Se ha acabado el repelente Pues Chicos Primer bombón derrota A las Islas Espuma ¿Qué es? Opi ¿No he capturado yo en Skiplum? No lo sé No recuerdo Eh Hopi Vamos a dar Puff Puff Hopi 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 se lo va a quedar en su casa Con todo cariño al Hopi ¿Eh? Los rumis Mira pues un Brilum Me habría estado más interesando Que tiene también debilidad por cuatro La volador No me gusta mucho Pokémon con debilidades por cuatro Vamos a meter un máximo repelente Que ya lo vamos a tener que empezar a gastar Por aquí puedo seguir bajando También por ahí arriba Creo que había otras escaleras ¿Es posible? Es posible Esto es un poco laberinto Son bastante grandes las Islas Espuma Bueno de momento vamos a ir tirando todas las rocas De momento vamos a ir tirando todas las rocas Mira sinceramente ya que estamos aquí Vamos a prepararlo todo para el siguiente episodio Empezar y enfrentarnos ya a Articuno Sinceramente ya que estamos aquí Vale seguimos bajando un poco más Hay otro objeto por aquí Otras escaleras Aquí hay una malla bol Sin más ¿Por aquí puedo subir esto donde lleva? Pues mira esto lleva este objeto que es Un antiparalizador Bueno No está mal No está mal puede ser útil en En algún momento Por aquí hay un montón de rocas Otras escaleras que siguen bajando Mara mía No recordaba que las Islas Espuma Fuesen tan largas Vale hay una roca Falta otra Y por aquí tenemos que hacer algún movimiento Vale Algún movimiento Primero Esta habrá que tirarla aquí Eso parece bastante claro Y esta que está aquí Me está sobrando Claro Y aquí Hay que mover esta Y sacamos la otra Para meterla por el otro Vale Hemos hecho esto ¿Y ahora qué? Pues no sé qué No sé qué Por aquí se puede seguir bajando Ahí el agua parece estar en calma Ataque X Vale ¿Hemos terminado con esto? Parece ser que sí Sí Esto es la salida ya Esto es la salida ya Creo que nos queda alguna zona por ver Donde seguramente haya algún objeto o algo Pero Articuno está ahí arriba ya Y yo puedo hacer surf aquí ya Sí Pues nada chicos Pues aquí lo vamos a dejar De hecho mira Lo vamos a dejar en el agüita Agüita aquí Enfrente de Articuno Pues creo que nos queda alguna zona por ver Donde puede ser que haya algún objeto o algo Pero lo que es Articuno Lo tenemos ya aquí No es Articuno Será otro Pokémon Ojalá un legendario Ojalá un legendario Pero bueno ya veremos La suerte que tenemos En el próximo episodio Porque se acaba aquí Espero que os haya gustado chicos Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!